hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de turismo rural de si me enfoca está el turismo rural de sábado hoy recorriendo caminos y un camino que vienen preguntando mucha mucha consulta ahora si enfoca para adelante para que vean dónde estamos yo voy me voy cambiando hacia la mano izquierda de la ruta porque estamos en la ciudad no sé si ciudad o pueblo en el medio de la fiesta de costillar ahí pasamos la camina y y ya empezó 90 años en semana pasamos el kilómetro 367 aquí ya ponemos el niño para doblar hacia el estilo un camino el camino del espinillo se llama porque se el espinillo porque conduce pasa por una estancia casualmente se llama el espinillo pasamos la entrada principal a viborata es así enfocada que está el cartel que dice viborata pero ya por la banquina la pasamos que todavía tiene los gorritos papá no y el barrio y acá si hacemos el retome próximo que casualmente no sé por qué porque hay un tránsito bárbaro que va para los buenos aires pero ahora en este momento no y aquí ya automáticamente ponemos el niño para el otro lado podremos doblar ahí donde está esa palmera grande miren qué referencia donde está la palmera grande aquí doblamos hacia la derecha y la casa amarilla pero te pintan la casa amarilla bueno acá agarramos el camino del espinillo es el que nos conduce por eso tanto la consulta es el que nos conduce y viborata o sea de la ruta 2 y desembocamos en mar de cobo el cual nos hace ahorrar como 20 kilómetros que si diéramos la vuelta como nos manda a ways como nos manda cualquier tipo de gps que sería dar la vuelta por pasando a cuasol agarrar el camino a esta clara y volver este tramo está cerruchado siempre siempre por qué porque tiene mejorado sobre todo en esta época que aunque me dé vergüenza decirlo como habitante del partido tendría que estar mejores condiciones de camino sobre todo en esta época pero bueno es lo que hay muchachos es lo que tengan cuidado en este primer tramo por esto loco de burro que no son los burros una alcantarilla y que las curvas que son 3 o 4 están juntos con cerrucho entonces se le va el auto despacito yo voy a 60 vuelvo después acá pasamos por el cementerio de viborata no será la chacarita pero el cementerio de viborata demasiado para vivir por acá no habrá más muertos que eso está bien no no es un cementerio vivo un cementerio de pocos años tiene pocos años tiene pocos años acá tenemos que hacer unos 2 kilómetros más o menos y nos vamos a encontrar con otra curva brava porque este primer tramo es bravo y está el primer lugar en el que se puede llegar a perder primero y casi único luego que se puede llegar a perder no sé si está señalizado o no la verdad que no he prestado atención si está señalizado o no vamos ya bueno aquí estamos llegando a la curva que les decía una curva una curva peligrosona una curva cerrada bueno en este momento hay un girasol sembrado que hace que la visibilidad sea peor suele estar la patrulla rural aquí preparando controlando un poco no en el caso mío que soy de la zona pero cuando viene algún vehículo de afuera sí bueno aquí es donde se puede llegar a perder porque si seguimos derecho derecho como va que el auto si seguimos derecho salimos a Vidal de vuelta o sea nos volvemos por tierra a Vidal que no sería lo que queremos hacer acá tenemos que doblar a la derecha no hay otra cosa no se puede hacer otra cosa que o seguir derecho o doblar a la derecha de paso nos vamos a fijar que hay un cartel un cartel indicador el cual antiguamente estaba pero en este momento bueno en este momento no hay cartel indicador pero para eso que tienen los videos de Mezeguti no hay cartel indicador pero no hace falta para eso los carteles de Mezeguti aquí tenemos uno no sé si 18 o 20 kilómetros hacia la ruta 12 tengan cuidado con estas alcantarillas ustedes no son los de Hazard cuando andan volando así que despacio cuando vean una alcantarilla y entre el primer tramo está bastante poceado en este momento esto cambia si llovió por ejemplo si ven charcos en Viboratá no se larga después si o pregunten en la caminera si llovió si hay barro no se larguen porque un camino de tierra es tierra sacando hasta el cementerio que es mejorado después de tiempo entonces no se larga después aquí tenemos la otra curva y última una curva que no es tan brava aunque ha habido accidentes porque hay alguna cruz ahí así que ha habido accidentes última curva que tienen y después es una recta hasta la ruta 11 no hay más curva si hay entradas a campo pero no más curva esta es la última curva ya está una vez que hacemos la curva vamos disfrutando de un camino de tierra con sembrado a los costados en este momento no pero bueno sembrado a los costados sembrado a los costados con vaquitas es lo que me gusta a mí ir recorriendo yo voy como recorriendo recorriendo por eso me gusta andar por camino de tierra voy como recorriendo aparte que me ahorro un montón de kilómetros porque en el caso mío en este momento voy a Mar de Cobo si fuera a Santa Clara no me conviene si fuera a Santa Clara me conviene ir por ruta pasando a Coasol ahí como les dije retome agarramos la ruta de asfalto hasta Santa Clara pero yendo a Mar de Cobo o a Mar Chiquita viniendo del lado de Buenos Aires si llegan a venir al lado de Mar de Plata no les conviene ni a Palo pero si vienen del lado de Buenos Aires se ahorran un montón de kilómetros un camino generalmente en buen estado generalmente en buen estado si no ha habido mucha lluvia y eso con todo lo contratiempo que puede traer un camino de tierra hay lima de espacio puede haber pozos puede haber animales sueltos o sea no es país muy ligero en tiempo no sé si ganan mucho o sea de viajar a 120 en la ruta y venir a 70, 80, 90 que se puede llegar ir acá estando muy bueno el camino en algunos tramos van a ganar 10 minutos no van a ganar tanto kilómetros se ahorran como 20 yo vengo por acá por ver los girasoles de Van Gogh porque la otra vez me dijeron que girasoles de Van Gogh si de Van Gogh que le faltaba la brecha donde se calzaban los anteojos de ese hombre para pintar los girasoles capaz que veía bien si no tenía un problemón la calzación de Van Gogh pero faltaba una no las dos claro faltaba una no las dos y antes usaban medio con un solo dos yo con el de las patillas igual no me lo pongo a calzar bueno acá vamos seguimos recorriendo vaquita ahí comiendo espectacular bueno les mostramos la llegada cuando lleguemos a la ruta 11 que ya llegamos ahí a 500 metros de la entrada principal de Mar del Cobo y les enseñamos como es una cosa que han preguntado 500 mil veces paisano cuando vas vos a la cota por donde entras por donde vas ven como entrar ven como tienen que hacer para no perderse el servicio es lo como tiene y por hacer el video si me ganó adelante ese echando tierra no nos puedo pasar pero bueno eso es por ustedes nada más que por ustedes si no le hubiera pasado van a entrar al camino nos vemos en la punta bueno aquí estamos llegando a la ruta 11 último tramito las dos puntas están feas en el medio de la calle está bastante buena las dos puntas están desparejas pero o sea los primeros tres kilómetros de cada lado ahí estamos llegando a la ruta 11 acá tenés bueno ven dos antenas grandes como referencia no sé ni de qué son supongo que de telefonía y dos galpones que funcionó acá más adelante funcionaba una comería antiguamente este no este de un amigo le mando un saludo mi amigo Cristian Sicilino un fenómeno hace mucho no lo veo y acá quedemos a Mar de Cobo si bien no es la entrada de Mar de Cobo ya la van a ver acá subimos a la ruta 11 despacio bastante dispareja la subida mirar que no vengan nada porque salimos en plena curva consejos para andar en camino de tierra ya que estamos después me dice mi mujer el experto bueno voy a fallar siempre con las luces prendidas porque con la tierra sobre todo en esta época de verano huele a mucha tierra siempre con las luces prendidas tengan cuidado que ahora por ejemplo que está muy seco se pueden formar colchones de tierra seca al formarse colchones de tierra seca el auto le puede perder estabilidad así que lo mejor es ir despacio tengan cuidado no se larguen a pasar a ciegas si va un auto más despacio alargando tierra no se larguen a pasar a ciegas porque de frente puede venir alguno es preferible 10 kilómetros menos ir un tramo atrás del otro y acá ya estamos en la rotonda de Mar de Cobo o sea son 500 metros estamos en la rotonda de Mar de Cobo y aquí ya estamos en la rotonda de Mar de Cobo ahí te estamos en la rotonda de Mar de Cobo que está la policía que no nos va a parar gracias a Dios porque piden siempre lo mismo está muy lindo Mar de Cobo sobre todo la calle principal está buena está muy lindo está mucha gente eso sí pero bueno esto es un video que va a quedar como referencia a los que vengan a pescar y eso para esta zona esto porque estamos en plena temporada ahora estamos en plena temporada en enero obviamente va a haber mucha gente después esto acá es es como que no se vea nadie de punta a punta dentro de dos meses no se vea nadie de punta a punta bueno amigos el objetivo no era mostrarle Mar de Cobo el objetivo era mostrarle el camino al espinillo ya se los mostré casi en su totalidad porque la parte recta que son 20 kilómetros recta no tiene mucho sentido es recta no se pueden equivocar no puede pasar nada nada raro acá están trabajando con una grúa no se ve ah cemento están echando que grúa así que bueno videíto de sábado instructivo recorriendo caminos de tierra como siempre pero este con un agregado porque habían preguntado muchas veces disculpe que no mire la cámara pero se cruza de todo habían preguntado muchas veces eso por donde iba yo cuando venía del lado de Buenos Aires vendría a ser hacia Mar de Cobo o Mar Chiquita no a Santa Clara ya sigue para ir a Santa Clara mucho como que no conviene ya si tengo que ir a Santa Clara me voy todo por asfalto los pozos que hay en la ruta no sé ahora porque hace rato que no paso hará un mes que no paso pero los pozos que suele haber en el camino de asfalto ese son peor que los que hay en el de tierra porque son de asfalto ahora no ahora nos vamos a retirar de la calle principal como nos vamos a pescar pero les damos la despedida a este video divino de sábado va, divino para mí este video de sábado el cual no es un robo porque es video de turismo se me corrieron cuatro vértebras en el pozo video de turismo video de sábado chau gente chau gente